y que consiste en una serie de melodías mexicanas arregladas en esta estructura para los violines y violoncelos y es música mexicana tradicional, vamos iniciando con un bolero que se llama Gema y que es de Luis Cisneros Salvear, cada pieza yo les diré cuál es y cuál es la estructura, en este caso es esta melodía Gema 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 Gema